Se prepara el derecho al lanzamiento, un batazo profundo por el jardín izquierdo Allá está corriendo rápidamente Chris Davis Y esa pelota, olvídense que se fue de cuadrangular Con Ron el batazo Para Encarnación Y los indios de Cleveland se van arriba, dos carreras a uno Y ahí está el hombre paseando el loro Le decíamos que es la costumbre que tiene Encarnación, pasear el loro Da la impresión de que está cargando un loro ahí en el brazo derecho Y lo que temían los atléticos, el número 19 de los indios El Borrón 19 de Encarnación Se produce hoy en este segundo juego de la serie